Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer una instalación y análisis de Parse Linux Edición Buggy. Hemos venido realizando una serie de videos sobre esta distro. Una distro que está basada en Arse Linux, pero que añade valor. Por ejemplo, usa el instalador Calamares, lo cual facilita el proceso de instalación. En un video anterior, bueno, dos videos atrás específicamente. Antes de ayer hicimos una instalación de Arse Linux y vimos que sí puede ser trabajoso y un poquito complicado de instalar Arse Linux si es la primera vez que usted lo está realizando. Por eso han surgido varias distros que lo que hacen es facilitar el proceso de instalación. Se montan sobre la base de Arse y agregan valor, por ejemplo, de fácil instalación. Quizás un poco la interfaz de usuario o los temas de los escritorios que elijan estas distros, los personalizan, le cambian el tema. Y esto es el tipo de valor que agregan a Arse Linux. Y este es el caso de Parse, que como dije usa Calamares y es muy fácil de instalar. En el día de hoy vamos a hacer una instalación de la edición Buggy. Para ello nos vamos al área de descarga y no vemos que ese escritorio está aquí. En cambio, si vamos a la parte de los torrents, específicamente en Post Torrents, podemos ver acá que sí está disponible y que forma parte de las ediciones principales. Incluso podemos ver que estas ediciones principales se actualizaron el día 10 de este mes. En cambio, las ediciones comunitarias se actualizaron en el 2023. Ya le hemos realizado análisis e instalación a todas estas ediciones anteriores. XFC, Plasma, Genome, Cinnamon. Pues yo me he creado una máquina virtual. Por supuesto que ya me descargué este torrent, este ISO, esta imagen viva de Buggy. Y me he creado una máquina virtual usando la herramienta VirtualBox. Una excelente herramienta de virtualización. En el canal tenemos videos sobre esta herramienta. También los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal. En esta plataforma, en el enlace a mi blog Libreby.net. Pues vamos a hacer la instalación. Y para esto tengo esta imagen que me he creado acá. Mejor dicho, esta máquina virtual. Que acá le cambiamos el orden de inicio. Desmarcamos acá. Vamos a habilitar FI. Vamos a decir que tenga cuatro procesadores virtualizados. Tiene dos gigas. Vamos a darle dos nada más. A ver cómo nos va. En el almacenamiento. Bueno, acá tenemos el nombre. Ahí lo puse mal. Pero ese es el disco duro virtualizado. Así que no hay muchos problemas con eso. Y le doy OK. Voy a iniciar la máquina virtual. Y aquí lo único que hago es seleccionar Parch Linux Buggy. Vamos a ver cómo nos va con esta imagen viva. Que nos permite. Primera opción. Seleccionamos. Que nos permite probar esta distro sin necesidad de instalarla en el disco duro. Y esto es una de las cosas interesantes en el mundo GeneoLinux. Que todas las distros producen imágenes vivas. O la mayoría de las distros producen imágenes vivas. Lo cual facilita el proceso de hacerle una revisión. Mirar. Interactuar con la distro. Y luego que usted, bueno, se siente cómodo con ella. Ve cómo luce. Cómo se ve. Cómo funciona. Entonces se puede decidir a instalarla en su computadora. O puede dar un paso intermedio. Instalarla en... Una máquina virtual. Como es el caso de este video. Ah, pues muy bonito el... El Login. Lo interesante aquí es que... Enter Username. Me está pidiendo una mala... Una... Esto si no me lo esperaba. Así que... Porque es una imagen viva. Enter Username. Enter Password. Así que Enter Username. Es root. Acá. Root. Root. Es muy bonito el Login. Vamos a ver qué dice. Pues sí. Acerté. Adiviné. No sabía la contraseña de... De ese usuario. Que es una imagen viva. Pero bueno. Traté de adivinar. Root. Root. La usuario y contraseña. Vamos a ir directamente al instalador. Y Buggy. Es un escritorio que... Creado por los desarrolladores de Solus. Solus. Un proyecto que estuvo... En hibernación durante mucho tiempo. Digo en hibernación porque estuvo inactivo durante mucho tiempo. Pero que luego... Pues se activó nuevamente el desarrollo. Me refiero a Solus. La distro Solus. Y bueno. Ya actualmente Buggy es un escritorio que tiene un desarrollo independiente del proyecto Solus. Aquí está Calamares. El idioma. Vamos. Aquí puedes seleccionar el idioma. Vamos a seleccionar este. Acá la región me la detecta automáticamente. Y creo que aquí cambiaron. Están usando calamares. Por lo menos en esta edición. Están usando calamares sin darle mucho a... Sin maquillarlo mucho. Lo están usando prácticamente sin maquillarlo. Así que vamos a seleccionar el teclado. Acá el teclado sí debe ser en inglés porque es el teclado que yo tengo. Si no lo puede cambiar luego. Y vamos a usar este esquema. Que me permite acentuar las palabras. Particionado manual. Borrar el disco. Aquí instalador. Le selecciona el esquema de particionado. Le va a configurar las particiones. En fin. Va a crear las particiones. El mismo instalador. Aquí nosotros vamos a seleccionar particionado manual. Vamos a crear una primera partición. Vamos a ver acá. Si se demora creo. Nueva tabla. Nueva tabla de particiones. Interesante. Miren lo que pasa. Aquí no hay tabla de particiones creada. En cambio. Le digo crear aquí. Y no puedo hacer nada. Por supuesto. Porque no hay tabla de particiones. Pero no me da la idea. De que este botón. Está deshabilitado. No es un gran problema. Pero bueno. Si es algo que ayuda. Así que lo primero que voy a hacer. Es crear la tabla de particiones. GPT. No puede ser Masterbook Record. ¿Por qué es GPT? Porque la motherboard es EFI. Así que acá creo mi tabla de particiones. Y voy a crear mi primera partición. ¿Cuánto le voy a dar? Le puedo dar unos 512 MB. Perfecto. ¿De qué tipo debe ser? Debe ser FAC32. ¿Por qué debe ser FAC32? La voy a montar en BOOC EFI. Precisamente porque es una partición boteable. Para motherboard EFI. Por lo tanto debe ser FAC32. No tiene otra opción. Ahí no tiene otra opción. No puede coger extend D4. No puede escoger XFS. Ni ninguna otra. Debe ser FAC32. Por definición de lo que es EFI o EFI. La partición boteable debe ser FAC32. Así que seleccionamos FAC32. Boteable. Próxima partición. Es una partición de ROOT. Y aquí voy a seleccionar unos 25 GB para ROOT. Quizás sea mucho. Aquí sí puede ser extend D4. Puede ser escoger prácticamente de todas estas. Casi todas. Punto montaje. En ROOT. Acá. Perfecto. Próxima partición. De 224. Vamos a darle 224.5 GB. Acá no. Pues. Vamos a darle unos 225. Unos 225. Vamos a dejarlo así. A ver. Ok. 220.59. Está bien. Así. Y dónde. Bueno. Acá. Tenemos que editarla. Porque tenemos que montarla en HON. Vamos a montarla en HON. Ok. Vamos a crear una partición SWAT. Aquí le digo Linux SWAT. Y que use el tamaño que queda. Listo. Próximo paso. Siguiente. Nombre completo del usuario estándar. Nombre para iniciar sesión. Nombre de la computadora. Contraseña. Pero. Aquí si tiene una interfaz clara. Utilizar la misma contraseña para calamares. Una interfaz sumamente clara. Resumen de la instalación. Instalar. Y aquí yo voy a detener el video. Lo reinicio. Cuando ya haya terminado la instalación. Pues se ha completado el proceso de instalación. Así que estamos listos para dar al siguiente paso. O hecho. En este caso. Hecho. Otra vez. No. No podía dar. En siguiente. Porque está deshabilitado. Y es lógico. Pero no se veía que estaba deshabilitado. Es decir. Podía. No había una diferencia entre un botón y otro. Se demora alrededor de 6 a 7 minutos. El proceso de instalación. Así que ahora. Queda. Apagar la imagen viva. En este caso. Apagar. Ok. Apagar la máquina virtual como tal. ¿No? Y vamos. A. A ver aquí las propiedades. Settings. System Hardisk. Ya. Perfecto. Debe iniciar por la instalación. Ok. Perfecto. Inicia por la instalación. Acá tenemos. A. Parse. Linus. Edición. Buggy. Este escritorio. Aquí el nombre. Ya si es el nombre del usuario. Me pone directamente en el. En el password. ¿No? Sería acá. Y veo que. En el escritorio buggy. No sé que display manager. Pudiera ser. La ID. La IDM. Que es un display manager. Que permite. Personalizarlo. Y entonces. Puede ser que sea. La IDM. Pero. Habría que ver. En fin. Aquí. El nombre del usuario. Libreby. El nombre. La contraseña. Claro. Me falta. Una ID. La contraseña. Y ahora sí. Aquí tenemos buggy. Un escritorio. Un escritorio. Con ese estilo tradicional. Aunque veo que aquí. El panel. A diferencia del. A diferencia. De la imagen viva. El panel está. A la izquierda. Y casi seguro. Esto. Pues. Se puede. Modificar. Y. Acá tenemos. Este panel. Que sí. Se ve muy bien. Incluso se ven algunas sombritas aquí. Y. Me gustaría. Me imagino. Que es emulando. A Ubuntu. Cogiendo ese estilo de Ubuntu. Vamos a ver. Si podemos cambiar. La resolución de la pantalla. Pantalla. Pantallas. Me gustan los iconos. Usa tecnología Genomen. Como podemos ver. Ahora. Pantalla. La resolución. Me. Fue algo que es. Como está en español. Un poco que. Tengo que. Buscar. Las opciones. Aquí. 1920. Por 1080. Aplicar. Y. Se ve bien. El escritorio. Mantener la configuración. Incluso hay cosas. Que sí. Se ven. Que están en. En inglés. Como. Por ejemplo. El. Keep this configuration. Salió en inglés. Pues acá tenemos. Buggy. Donde tenemos. Por defecto. Este panel. Acá a la izquierda. Y que. Me imagino. Que de cierta manera. Pues emula. Genome. En ese sentido. En cambio. En lugar de usar. El administrador de ficheros. De. Genome. Usa. Dije que emula Genome. Emula a Ubuntu. Emula Ubuntu. En ese sentido. En Ubuntu. Es característica. De poner el panel. Al lateral. En la izquierda. Acá. Me imagino. Que esto se puede modificar. Veíamos este. Veíamos a Nemo. Que forma parte. De. Cinnamon. Que es. El administrador de ficheros. De Cinnamon. Y no usa. Files. Por defecto. Que es el de Genome. Acá. Pues no veo nada. Con clic derecho. Para modificar ese panel. ¿No? Puede ser que esté bloqueado. Algo de eso. Pero. De todos modos. No es algo que. Sea preocupante. Vamos acá. En accesorio. Bueno. Vamos a ver. Esta. Distro. Como dije. Está basada. En. En ARS. Y vamos a ver. Si. Hay algo. Para monitorear el sistema. También puedo. Ver. Buscar por. Monitor. Monitor. Tendría que buscar. Realmente. Pero bueno. Vamos a buscar. En las categorías. En accesorios. Gráficos. Internet. Herramientas del sistema. Pues no. Parece que no tenemos nada. Por acá. Control de previsualización. Control. Mostrar. Complemento a la ventana. Emergente. Son otras cosas. No. No tiene nada que ver con. Bueno. Si doy al F2. Me gusta. Me gusta. Este lanzador de aplicaciones. Puedo ver. Terminal. Ah. Que bien. Se ve muy. Pero que muy bien. Acá. La terminal. Vamos a ver si. Está. Por ejemplo. H2. Tampoco está H2. La terminal se ve muy bien. Y esta. Vamos a ver. Que terminal es. Es la terminal de genume. Ahí sí. Vamos a ver. El lavado. Pero. En fin. Antes de. De ver el lavado. Quiero instalar. Vamos a instalar. Vtop. Por ejemplo. Menos. S. Y. Vtop. Quiero instalar. Vtop. ¿Por qué quiero instalar? Para monitorear el sistema. Ver el rendimiento. Porque. Algunos me comentan sobre eso. Que sería bueno. Ver cuánta memoria ocupa. Cuánta memoria. Cuántos micros. Cómo es el consumo de recursos. Y. Me llama un poquito aquí la atención. De que Pac-Man. Se está demorando un poquitico. Cosa que. No es común en Pac-Man. Así que vamos a esperar. A que actualices. Pero. Mientras. Va actualizando acá. Siempre encima. Vamos a decir. Vamos a ver. El lavado. O el acerca de. Vamos a ver. Que usa. Tenemos que. En el acerca de. Está usando. Por el nombre del dispositivo. El VirtualBox. El hardware. Acá le voy a dar. Sí. Eh. Procesador. Ya vimos. Acá. Acá. Eh. Buggy version. La versión de Buggy. La 10.9.1. Habría que ir al sitio. Buggy. Y ver cuál es la última versión. Nombre del sistema operativo. Patch Linux. Ya instaló VirtualBox. Por acá. Vamos a ver VirtualBox. Tenemos. Para ver el rendimiento. Por acá tenemos. La. El. La memoria. La memoria usada. Hasta ahora usa. Muy poca memoria. 979 MB. Disponible. 1. 700. 979 MB. También. Y en caché. Unas. 6. 49. Unas. 671. Disponible. 9. 88. Ahora usada. Bien. Eh. Y memoria libre. Eh. Bueno. Unas. Dice. Que. 408 MB. ¿Por qué? Cualquiera dice. Bueno. Si está disponible. 958. ¿Por qué está disponible. Unas. 396. Bueno. Porque se suma. La de la caché. Como pueden ver acá. Se suma. La memoria de la caché. Y por eso dice. Que esta es la memoria disponible. Eh. Por acá. Vemos que. Buggy. Como tal. El escritorio Buggy. Debe ser el shell de Buggy. Buggy. Window Manager. Por lo que veo. El administrador de ventana de Buggy. Está ocupando. 335 MB. Luego viene. XOR. Con 120 MB. 56 MB. Genome Terminal. El centro de control de Buggy. Que es el centro de control de Genome. 185 MB. Y Buggy Panel. 64 MB. Están ocupando bastante. En cambio. Los micros. Están frescos realmente. Los dos micros. Virtualizados. Aquí vemos un pico. De. Memoria. Y así podemos ver. Todas. Las. Aplicaciones. Eh. Si. Queremos. Podemos instalar otra herramienta. Si. Claro. Podemos instalar otra herramienta. Se ven muy bien. Estos. Estos. Packs. Aquí. Pero. Acá. Pues. Vamos a lanzar. Otro terminal. Otra. En nombre terminal. Acá. Vamos a poner aquí. Ok. Vamos a poner aquí abajo. Acomodar esta acá. Ahí. Tiene que tener un tamaño determinado. Aquí. Y vamos a instalar. H. H. Por si. Quiere. Tener. Otra información. También. Acá. Le damos que sí. Enter. Acá. Ya podemos darle un poquito más. Bien. Acá. Estoy acomodando. Para poder ver. Ya se instaló. Y aquí puedo hacer. Htop. Y aquí. Es otra manera. De visualizar. El rendimiento. De su. De su computadora. Y por ejemplo. Podemos ver el consumo. De la memoria. También. Lo que está usando. Podemos ver. Lo que está usando. Con respecto. A la memoria total. En los micros. Es otra manera de ver los micros. En CAMP. Sí. Como podemos ver. Y así. Puede tener. Digamos. Para ir comparando. Uno con otro. Y de esta manera. Detallar el consumo. El rendimiento. De este escritorio. Bueno. Pues. Acá tenemos. Decía. Que. La versión del kernel. Buggy. 10.9.1. Parcelinos. Rolling Release. Tipo del sistema operativo. 64 bits. Sistema de ventanas. X11. Visualización. Virtualización. Oracle. Y la versión del kernel. 6.7.9. Pues. La versión de Buggy. 10.9.1. Y usa tecnología. De Genome. Genome. 45. Por lo que puedo ver aquí. No debe usar. El Shell de Genome. No debe usar. El Shell de Genome. Vamos a ver. Genome. Shell. Debe ser. No. Perfecto. Se no usa. Se no usa su propio Shell. Pues. Acá vamos a ver. Las aplicaciones. Que incluye. Pues. En accesorios. Tenemos. Capturador de pantalla. Con. Control de Wall Street. Wall Street Application. Bueno. Esto es. Me imagino. Habría que buscar. No sé. Qué significa. Si se refiere a la bolsa de valores. O algo de eso. No sé. En fin. Accesorio. Control de Windows. Subplan. Mmm. Tampoco. Habría que ver. Qué significan estas dos aplicaciones. Editor de texto. Y este editor de texto. Me suena más. A SEC. Que forma parte de Cinnamon. Exactamente. Es SEC. Por acá. Editor de texto. Gestor de archivadores. Para. Lo que es. Compactar. Descompactar. Administrador de ficheros. Notas. Y esta aplicación de notas. Vamos a ver. Cómo se llama. Porque. Notas. Así. Simplemente. Se llama. Notas. Y acá tenemos. Bien. Vamos acá. Cerrar. Borramos esa nota. En fin. Llegamos acá. Accesorios. With Chart Control. Visor de documentos. Para ver PDFs. Warpinator. Es. Para compartir. Ficheros. En su red de área local. Por ejemplo. Entre su celular. Y su computadora de escritorio. O entre dos computadoras de escritorio. En gráficos. Visor de imágenes. Internet. Aplicaciones web. Hirit. Esto es. Ejecutar sitios web. Como si fueran aplicaciones. Hirit. Cliente de correo. Es muy. Muy. Es bueno. Es un cliente de correo bueno. Muy. La interfaz. Muy limpia. Muy clara. Navegador web. Firefox. Vamos a ver cómo. Cuando lanzamos Firefox. Qué pasa. Con el CPU. Acá se lanzó. Qué pasa con el CPU. Se dispara. Bien. Pero esto. Estas son cosas. Que. En una computadora. De bajos recursos. Se pueden optimizar. En un video. En el video. GNU Linux. Al extremo. Openbox. Con 256. Megabytes de RAM. Allí. Mostrábamos. Cómo incluso. Podemos usar Firefox. Con 256. Megas de RAM. Solo con un micro. Virtualizado. Y aún así. Podíamos usarlo. Porque le hicimos. Algunas configuraciones. Para optimizar. En gráficos. Internet. En sonido y video. Amber. Reproductor de música. MPV. Media Player. Reproductor de multimedia. Estas dos herramientas. Me salen. En todas las ediciones. De Parse. Son cosas. Para probar. Son utilitarios. Relacionados con Qt. Y estas son cosas. Que no me gustan. No. Por lo general. Trato de mantener. Mi escritorio. Lo más puro posible. Por ejemplo. Si uso Genome. Tratar de usar. Todas las aplicaciones. Que usen. GTK. Si usara KDE. Que me encanta. También KDE. Como escritorio. Usar. La mayor cantidad de aplicaciones. Que usen Qt. Si hay una aplicación. GTK. Y la puedo reemplazar. Por una de Qt. Pues la reemplazo. Y así. Acá tenemos las herramientas. Del sistema. Tenemos solo. Estas herramientas. Del sistema. Es una instalación mínima. Pudiéramos decir. Que es una instalación mínima. Una instalación. Que incluye. Pocas. Pocas aplicaciones. Aunque por supuesto. Siempre se puede reducir. No incluye LibreOffice. Como podemos ver. Se mantiene. Acá podemos ver. Vamos a cerrar. No quiero cerrar Firefox. Tampoco. Me quiero ponerlo así. A ver. En cambio. El CPU. Si se sigue. A veces tiene sus picos. El consumo de CPU. Y si podemos ver. Si agrandamos esto acá. Firefox. Es el que más. Memoria está consumiendo. Podemos ver acá. Incluso. Vamos a ver aquí. Que nos dice. En cambio. Bueno. Es que aquí. Lo pusimos. En modo. En modo trim. Ok. En modo. De árbol. Acá. Lo que quería ver. Está. En modo de árbol. Si. No está organizado. Por memoria. El. Vamos a salir. Para lanzarlo de nuevo. Si. Lo lanza. Tiene una configuración. Esto es asunto. De buscar las configuraciones. Aquí. De. De. VTOP. Para. Tenerlo igual. Que lo teníamos al principio. Pero esto es. Un tema de. Configuración. Leerse el manual. O leerse la ayuda. Aquí tenemos. Por ejemplo. Con. Con. El signo de interrogación. Tenemos toda la ayuda. Toda la ayuda. Toda la ayuda. Es cuestión. De buscar acá. Es cuestión. De buscar acá. Incluso. Esto es para terminar. Está muy bonito. Muy útil. Pero si. Como les dije. Con. Acá. Es buscar. Incluso. Podemos buscar por. Qué interesante. Podemos filtrar. 116. Pero. Esto. Aquí podemos filtrar. Por el proceso. El ID. Del proceso. Pero en fin. No estamos. Este video. No se trata de VTOP. Si no. Se trata de Buggie. Así que. Por el día de hoy. Terminamos. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres.